La PECA de antes era mucho 20 veces mejor que ahora, porque ahora está el PECA demasiado escaso. Es una parte ya, nosotros estamos fuera. Tantas burocracias que tienen o las manos derechas no contestan quién, etc. Aquí ya casi no hay pescadores, hay muy pocos pescadores. Como estamos siempre en el mar, somos lo que sabemos y debemos proteger los recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!